Gracias e intelecto, el ingeniero Harfuch, no te lo pierda lunes, miércoles y viernes, te harán reír sus memes y aprenderás con sus cápsulas de lengua. Estoy aquí con el ingeniero Eduardo Harfuch, Victoria, a quien saludo como siempre con mucho cariño. Gracias Pedro, igualmente te saludo con mucho cariño, a ti y a todo el auditorio, por supuesto. Y hoy para lunes, pues traemos unos memes, espero que sean de su agrado. Mira el primer meme, claro Venezuela, ahí tenemos a Maduro, donde dice, chao camaradas y camarados, me voy a destruir otro planeta. Bueno el hombre, miren, en honor a quien honor merece, el hombre aceptó la derrota, y yo pienso que eso tiene mucho valor, muchísimo. En fin, otro. Sí, así es, otro, cuando eres el promedio más alto y te toca visitar a la pareja presidencial, mira aquí está la muchachita que se sacó diez, no sé cuánto, pero ya es la más alta, ahí con la pareja, pero está como aburrida, como tensa, como cansada, no sé, dice, ¿por qué a mí? Mátenme, por favor. Parfavar. Parfavar, está todo tonto, para eso me arreglé, me hubieran abortado, es un premio o un castigo, ¿para qué pasé con diez? A ver a qué hora se calla, otra idiotez y lo mato. Bueno, ahí está. ¿Tanto dice esta mujer? Eh. Bueno. Eh, pensioniste, te jodiste. Ahí le cambiaron las letras, ¿no? Difícil, difícil. Está difícil la situación. Las pensiones son una, jubilaciones y pensiones en este país, este, van a tener que tratarse de otra manera, ¿eh? Sí. Ajá. Principio del semestre, todo limpiecito, final del semestre, lleno de papeles por todos lados, y ya es el final. Eso implica estudio. Sí, que se abrieron papeles, ¿no? Muchos mexicanos se manifiestan en las calles, otros en las redes sociales, pero los más ignorantes solo critican a los que se manifiestan. Bueno, pero si ya critican, ya se manifiestan, ¿no? También. O sea, que. Por supuesto, es cierto, es cierto. Andamos conmigo. Sí, es cierto. En fin. Mira, esto es cierto, esto me hizo pensar. En sentido contrario, un ciclista, sin casco de protección y hablando por celular, y luego se quejan que no le respetan sus derechos. Los automovilistas, esto lo he visto a cada rato, Pedro. ¿Sí? Sí. Tú no manejas, ¿no? Pero usted anda en bici, ¿no? No, ando en auto. Ah, yo pensé que. A veces ando en bici, ¿eh? ¿No te creas? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que se subió usted a una bicicleta? Hace como una semana. Ah, así es, así es, sí, sí, Pedro. Así es. ¿Habes sido por ahí el verano del 42? Hasta en el metro me subí, Pedro. Ah, jeje. Amiones, todo. Está bien, es bueno. Este es un ejemplo. ¿Sabes qué? Si no vas a esos lugares, no vas a, si no te mueves así, no vas a conocer nunca. Decía mi padre, el que viaja conoce mucho y quiere venirlo a aplicar a su país o ve qué bonito es su país. ¿Y eso qué tiene que ver con la bicicleta? ¿La bicicleta? No estábamos hablando de la bicicleta. Bueno, algo tiene que ver. Sí estábamos hablando de bicicletas, ¿verdad? ¿O me perdí en algún lado? Sí, creo que... Bueno, cuénteme. Este, Pedro, traigo algo, un correíto bonito. Salud a José Alfredo Real, a Carlos Alejandro Real, a Hugo Peña en Monterrey, Sergio Calderón, Leopoldo Valencia Torres y a José Manuel Vázquez. Es la luz de un ciego, posiblemente ya la hayas escuchado, pues está bonita, está llegadora. Hace cientos de años, en una ciudad de oriente, un hombre caminaba por las oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida y se encuentra con un amigo. El amigo lo mira y de pronto lo reconoce. Se da cuenta de que es el ciego del pueblo. Entonces le dice, ¿qué haces con una lámpara en la mano si tú no ves? Entonces el ciego le responde, yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Conozco la oscuridad de las calles de memoria. Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí. No solo es importante la luz que me sirve a mí, sino también la que yo uso para que otros puedan también servirle a ella. Bonito. Cada uno de nosotros puede alumbrar el camino para uno y para que sea visto por otros, aunque uno aparentemente no lo necesite. Alumbrar el camino de los otros no es tarea fácil. Muchas veces, en vez de alumbrar, obscurecemos más el camino de los demás. ¿Cómo? A través del desaliento, la crítica, el egoísmo, el desamor, el odio, el resentimiento. ¿Qué hermoso sería si todos ilumináramos los caminos de los demás, sin fijarnos si lo necesitan o no, llevar luz y no obscuridad? Si toda la gente encendiera una luz, el mundo entero estaría iluminado y brillaría día a día con mayor intensidad. Todos pasamos por situaciones difíciles. Todos sentimos el peso del dolor en determinados momentos, en determinados momentos de nuestras vidas. Todos sufrimos en algunos momentos, lloramos con otros, pero no debemos proyectar nuestro dolor cuando alguien desesperado busca ayuda en nosotros. No debemos exclamar como es costumbre, la vida es así, llenos de rencor, llenos de odio. Nuestro dolor es y fue importante, pero se minimiza si ayudamos a otros a soportarlo, si ayudamos a otro a sobrellevarlo. En nosotros está en ser luz y no permitir que los demás vivan en las tinieblas. Luz, vemos luz. Muy bonito, cierto. Miren, siempre es hermoso cuando te acercas a alguien que emana luz. Claro. Malo cuando te acercas a alguien que te oscurece, que te palidece, que te, como dicen los muchachos, que te bajonea. ¿No? Es cierto. Es cierto. Ya, ahora sí que ya nos vamos. Gracias como siempre por el favor de su atención. A nombre de los que aquí hemos trabajado a lo largo de este día, esta mañana. Les agradecemos y les invitamos a que se queden con nosotros aquí en las redes sociales. Estaremos constantemente en Facebook, también en Mentions. Gracias por estar con nosotros. En Twitter y en Periscope. Muchas gracias a todos los periscoperos, como siempre, con mucho entusiasmo. Gracias en el On Demand, en nuestra suscripción, en hashtag FerrisLiveTV desde YouTube, en ferris.com.mx y en donde quiera que ustedes se encuentren. Bien, gracias como siempre, estaremos en comunicación constante con ustedes. A nombre de todo este equipo, bueno, que tengan ustedes una buena semana, ¿eh? Buena. Que esta es, digamos, la que marca el preámbulo del principio del fin de este año. Las posadas y las posadas. Las posadas y todo esto. Exacto, ya marcando el Guadalupe Reyes. A nombre de todos, gracias. Se despiden de ustedes sus amigos. Eduardo Garfuz Victoria. Y su servidor, Pedro Ferris de Con. Hasta la próxima, en el Mibo. Que la pasen bien.